La unión hace la fuerza, frase emblemática que hace referencia a que para lograr un objetivo en común, todos debemos de trabajar por ello. Las sociedades requieren esfuerzos en conjunto para superar sus necesidades, pero sobre todo, sus diferencias. Es ahí donde entra la importancia de articular a todos los actores de la sociedad, tanto públicos como privados, para sumar y con ello impactar en más salvadoreños y acercarnos al progreso y desarrollo sostenible del país en lo social, económico y ambiental. ¿Qué significa articular? Articular para mí es unir, fortalecer, compartir, es un punto de contacto entre diferentes actores para concertar una idea, en vista a una meta común, para atender una necesidad y ponerla de manera armoniosa para lograr un objetivo común de impacto colectivo. ¿Qué es sumar esfuerzos? Sumar esfuerzos para mí significa que todos los actores aportemos los recursos y las capacidades que ya tienen puestas al servicio de las comunidades, de los jóvenes, de manera conjunta, coordinada. Para poder trabajar en armonía. Para implementar programas, proyectos o iniciativas. Para atender las necesidades de nuestras comunidades. Y eso hace que sumemos a un mejor entorno en nuestro país. En Fundemás somos una organización dedicada a integrar la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en las empresas, articulándolas con iniciativas de interés nacional como prevención de violencia, medio ambiente, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, personas con discapacidad y jóvenes, siendo estos últimos un elemento trascendental para contribuir a una cultura de paz en El Salvador. ¿Cómo articular y sumar esfuerzos contribuye a impactar positivamente en la sociedad? La articulación es la única forma de hacer una garantía sostenible del impacto que se tiene en las comunidades. Ahí es cuando se vuelve indispensable el tema de la suma de esfuerzos entre otras organizaciones. Crear alianzas y sinergias. Para atender necesidades complejas en la sociedad. Uno complementa al otro con sus recursos. Transformamos vidas. Transformas las comunidades. Para hacer una transformación social que al final es lo que nosotros esperamos del país. Todo esto finaliza en un mayor impacto de país. Por eso desde Fundemás estamos apostando a una cultura de paz que nos permita articular, sumar e impactar más en El Salvador. Estudio de la Igreja 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 de la Ig